Los pobladores no daban un medio, no creían de que las plantaciones y todos los cultivos de hoy en día iban a poder dar resultado. Espejos de agua que han dejado atrás tiempos de sequía, que hoy hacen renacer el desarrollo productivo en los campos de cultivo de cientos de agricultores de nuestra sierra limeña en Huarochirí. El abastecimiento de agua, nosotros tenemos un reservorio en la parte alta que se llama Catahueque Alto, tenemos un reservorio de 170 mil metros cúbicos de agua. Y este reservorio ayuda básicamente a regar las plantaciones que tenemos en 140 hectáreas. Esta semana llegamos a la comunidad campesina de Pacota en Huarochirí. Cuatro horas y media de viaje por carretera nos alejaba de Lima. Estábamos listos para respirar aire puro a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Allí nos esperaban los cultivos de alfalfa para la importante cadena productiva de Cuyes. La ganadería es lo que hemos avanzado, nos hemos dejado para mejorar nuestra economía en base primordial a nuestra familia. Paolo Segura lleva ocho años en el sector pecuario, de los cuales cuatro de ellos se ha dedicado a liderar el sueño de un grupo de jóvenes que a través de la asociatividad decidieron enrumbarse en el proyecto de crianza de Cuyes, un sector con gran demanda que les permitió mejorar la economía en sus hogares. Bueno, la asociación, tenemos un grupo de jóvenes que nos hemos asociado y hoy en el día nuestra visión es meter nuestro producto en el mercado, posicionarnos en el mercado y nuestro producto tener un envasado, ¿no?, llevando una marca. La asociación de productores agropecuarios actualmente produce más de 1.500 Cuyes. Incluso lograron implementar una pequeña planta procesadora para ofrecer esta carne de calidad a los mercados no solo de la zona, sino también en la capital. Extensas hectáreas de alfalfa de calidad son el mejor alimento para estos saludables Cuyes. Saben que de ello depende una mejor producción de estos tiernos animalitos que se han convertido en pieza clave para el desarrollo del país. Es la alimentación básica para nuestro animal, ¿no?, porque sin esa alimentación nosotros no estaríamos con esta crianza, ¿no? Atrás quedaron las épocas en donde la comunidad campesina de Pacota carecía de agua. Hoy sus cultivos lucen robustos y sanos gracias a los 12 microreservorios instalados en esta zona por el Ministerio de Agricultura y Riego a través de AgroRural. Hoy ven su futuro asegurado. AgroRural viene del Ministerio de Agricultura, viene realizando trabajos de apoyo a los agricultores, tanto en lo que es sistema de riego, lo que es cultivos de pan llevar, lo que es plantaciones forestales, también en lo que es obras de conservación de suelos como zanjas de infiltración, control de diques, control de erosión. El abastecimiento del pasto de riego es a base del sistema de riego por boteo, como ustedes lo ven. Más acceso al agua significa el desarrollo productivo de cientos de productores del país que con su trabajo demuestran que sí se puede alcanzar el éxito.